Pum, 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 listo, todo cheto Tuki, 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 chetadito ahí, pum, 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 pum Tuki, madruchi, tuki Me da miedo eso, dale hijo de puta, a ver, entra, ¿dónde están los hijo de puta? Bueno, ya fue, me voy a meter, listo, ok, 3, 2, 1, miren lo que hice, se reflejero Dios, listo, ok, eh, yo no te lo, no me la contes No me la contes, no me la contes Menos mal que me traje a andar parlos, eh Listo, ok, joya, listo, ok Estoy cagado, no le voy a mentir, eh, estoy muy cagado Tengo mis cagas, eh, nada Voy a ir con la cabeza agachada, uy, son re peticitas Son peticitas, boludo, eh, mi amigo, son peticardas Son peticardas, peticardas, ¿dónde está el enemigo donde Quiero meter un par de facas, ahí está la gorda, puta La gorda o el gordo, puto Eh, son re peticos, amigo Eh, son peticos, mal Ah, me ha ganado Mira que hijo de mil, puta, boludo Dejá de estiarme Vómito Salame Salame en comparte, dejá de estiarme un momento, bro Eh, esto me encanta porque voy a tener que recortar después Yo en la edición me ha ganado Listo, ok, espero que se esté viendo todo Nada así Listo ¿Qué le pasa a este tarado? Pero venía acá el gato de mierda Ya, es No, pará, pará Me tengo que pelear con los hijos de puta esto Pará, pará, pará No, ah, me tengo que pelear con todos estos hijos de puta Y encima con el dragón Yo no puedo creerlo Venga, manga de gatos Dale, dale, dale Dale que me hago mi gananja de experiencia, eh Dale, dale, gatos Venga, me hago No puede ser esto Pero, con Yo me cago a fracasos contra todo, eh Yo no tengo drama O sea, mirá Tengo que estar peleando, eh En vez de pelearme contra el dragón Me tengo peleado con una manga de petardos Mirá, mirá Mirá si no es Mirá Ay, no Necesito mi agua, o sea Sin mi agua no zafo, eh Sin el agua no zafo, pará Se posiciona de acá para que los mate Ay, ay, ay Me mata, me mata el cosete Ay, ay, no Eh, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata Ya está, hijo de puta. Dejen de romperme las bolas, amigo. Esperen que... Me muevo, me muevo. ¿Más vienen? No te va a poder creer. No me tires, no me tires otro. ¿Para qué? Venga, guacho. Estoy re estresado, amigo. ¿Está yendo todo bien? Espero que esté yendo todo bien. Y este es el último, ¿no? Es que, amigo, son re fecas los cosos estos, boludo. Son re fecas los dos. Sí, estos son los últimos. Son re molestos los sender, hermanos, amigo. Ah, ¿sabes que me tuve que retribuir la calabaza esa? ¿Viste? Bueno, yo voy a seguir con mi trabajo. Me voy a seguir rompiendo. Me sigue, me sigue. Me sigue, me sigue. Me sigue el rompebolas. Ok. ¿Vos aprovechás que son bastante petizas? Nada, ahí. Me sigue, me sigue. Me rompe las bolas. ¿Por qué? Pero salí. Amigo. Bien, se me jodió. Bien, bien, bien. Dios, Dios. Triple, triple. ¿Cómo me rompe el coso? Me tiro el coso este. Este coso me ha alto miedo igual, ¿eh? Te hace de goma. Bueno. Nada. Lo que tengo para decir es que, nada. Estoy un... Ya no estoy cagado. Tipo, pues... O sea, la que está cubierta es bien petisita. Oh, Neji. Eh... Ah, no. Hay dos. Ah, acá no. Hay dos cubiertas. Pensé que me venía a patotear el chabón, ¿viste? Bueno, necesito más cosas porque tengo que elevarme. O sea, tengo que subir. Para. Para. Voy a corroborar algo. Voy a ver si se está viendo el stream. Voy. Voy a posta. Estoy con esa duda que no sé si se ve el stream. Porque tuve que cambiar. En vez de ponerlo de game, tuve que ponerlo de coso. Chuy, se está viendo el stream. A ver. Ahí está. Eh... A ver si se está viendo. Sí, se está viendo el stream. No, para que le bajo el volumen al celular. Tuki, Tuki, Versace. Bien. ¿Se está viendo el stream? Sí, se está viendo todo. A ver. ¿Se está viendo bien? Esa es mi pregunta. Uh, sí. Se está viendo en así. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Listo, 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 listo. Ya está. Eh... Otra duda. Mi duda. Eh... Listo. No estamos teniendo tanta pérdida. Joya. Estoy feliz. Estoy feliz. Y todo se está grabando. Así que clave. Después voy a tener que recortar una banda. Pero bueno. Nada. Eh... Gente de YouTube. Eh... Qué sé yo. Qué comentar. ¿Estamos acá rompiendo un poco lo que son las torres? Tranqui. Eh... Tuve un problema recién de que casi me matan los endermans. Un... Un tema medio complicatre. Pero nada. Estamos acá matando al torroncito. Bueno. Nada, no. Eh... Sí. Quiero romper esto para... Para empezar a subir a... A romper esas que son las más complicadas. Y... Nada. Evo, amigo. Me mata y son repetizas, boludo. Es muy inclusivo el Minecraft, amigo. Yo mido metro sesenta. Y esto me pone bien. Es muy inclusivo este juego. Evo, amigo. Voy a subir y la voy a romper por mí mismo. Porque te juro, me está dando una bronca. Aunque puedo decir el truco del pibito. El viejo truquito de subir con el agua. Pero nada. Nada, macano. Yo no puedo creerlo. Soy un crack. No, 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 no. Ay, boludo. Me mandé a la mierda solo. Listo, 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 listo. Voy a hacer el truco del abuelo. El truco, el truco del abuelo, Carlos. El truco del abuelo, Carlos. Ah, macano. Hice el truco del abuelo, Carlos. Y esto yo ya lo rompí. Gracias. Listo, 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 listo. Ok. Eh, no. Ah, flasheé me ni en atacar de nuevo. Dije, no. Pará, empezamos. Yo, o sea, yo no tengo nada de darme. Pues chicos, miren lo que es mi armadura. O sea, estoy en otro nivel. Pero me rompe las bolas que me quieran caer afacasos. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Gato. ¿En serio, gato? Dale, vení. Vení, cagón. Vení, cagón. Sos un cagoneta. Vení, vení que te rompo el lomo. Vení. Vení que si no te hago mierda. Vení. Ah, listo. Vos no, vos no. Listo. Tu amigo nada más. Ok. ¿Dónde está el hijo de puta? Dale, ¿podría estar allá arriba? Evo, pero pará. Amigo, estoy tardando una banda. Pará, pará. Me tengo que concentrar porque estoy tardando una banda. Pues tengo que ver. Esa ya la rompí. Listo. Esa ya la rompí. Esa ya la rompí. No. Mi amigo me dijo que esto se rompe, así que. Listo. Uy, soy un picante. Soy un picante. No. Ah, mamá. Ah, viene. Me acabo. Me cago, piñón. Viene a matar a mí. Ah, no, van a matar al dron. Uh, eo, clave. Deberíamos hacer un complot. Ponernos en contra del dron. No, che, esto ha llegado todo bien el stream, ¿no? Listo, el stream está yendo joya. Ah, joya. Eh, bien. Bien. Está yendo bien. Está yendo bien. Está cumpliendo. Listo. Ok, vamos allá. Vamos de nuevo ahí arriba. Eh, voy a romper esto. Me encantaría que haya una forma de poner a los endermans en contra del dragón este y puto. Y matarlo entre todos, ¿no? Tipo, estaría. Estaría chanta. Estaría chanta, ¿no? Bueno, como dice el título, voy a cagar a facasos al dragón. Eh, pero bueno. Un viewer me lo dijo. Eh, no sé si cagar a los facasos es, tipo, llenarlo de, de, de facas. O sea, claramente no. No le voy a matar su espada. Lo voy a, ni bien liberé esto, lo voy a matar también con el arquito, ¿no? Porque por algo tengo un narco de, de power 5, claramente. Lo rompo y... Mirá, mirá. Y tiro esto. Y tiro esto, ¿viste? Por si venía a tirar el hijo de mi puta. Y mientras voy rompiendo esto. Listo, listo, listo. Ok, 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 ok. Alright. Listo, sigamos. Eh, listo. Una, dos, tres, cuatro, listo. Mirá, me lo, 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 lo van a ca... Le van a caer a palo al dragón, ¿viste? Ah, pensé me iba a pegar a mí. Eh, igual, tiene miedo de pegar, o sea... Pará, eh... Ah, ahí estoy a acercar. Que no me venga a matar así. Que no me va a la del cago, neta. Claro. Es que... Entiendan mi punto. Yo... Y voy a poner esto acá. Así, por, por si caigo, ¿viste? No puedo. Miren. Miren si no soy desgraciado, eh. ¡Oh! Me cagué hasta el pecho, boló. Le vi la cara, amigos. Me cagué hasta el pecho. Amigos, no le voy a mentir. Se me enfrió. Apá, apá. Vayan a carlo, apálo, vayan a carlo, apálo. Dale, miren, se pone en contra de él. Pero como que los Andaman no pueden matarlo. Son... Son muy chocos. Ok. No se viva, no se viva. Listo. Vine a buscarme. Ven. ¡Ah, acá no! ¡Me pega! Listo, listo, listo. Ahí dentro mi gata, el cuarto. Bien. Ok. ¿Qué me queda? Me queda. ¿Me estoy viendo cuál me queda? No me quedan muchas. Soy consciente de que muchas no me quedan por romper. Uy, soy un picante. Si verían mi cara de concentración. Uy, me cagué todo, amigo. Dije, me hace la del pibe. Dije, me hace la del pibe. Acá estamos sobre la del tío Carlos. La que es subir con agua nada más. Ahí, tuki, tuki, tuki. Suchi, suchi, suchi. Bueno, me queda. Creo que hice la última y me queda. Listo. Alto picante. No sé si me queda. Ah, no, listo, listo. No me queda ninguna. ¡Ay, ay! No, no, no. ¡Ay, sí! ¡Ay! ¡Ay, soy un picante! ¡Soy un picante! Chicos, soy un picante. No me toquen la moral que soy un picante. Que es el segundo botar fling que meto. ¡Epa! ¡Pegue! Peque, dale, dale, vení que tengo un power 5 que te hago. ¡Uy, mirá lo que le saco! Vení que te hago de goma, papi. Vení que te rompo. Hijo de puta, mirá, le estoy pifiando a todas. Dale, vení que te lleno de plomo, pa. Vení, tuki. No seas hijo de puta. No seas rencorosa. No seas rencorosa. Se viene la faca. Se viene la faca. ¡Ay, me la esquiva! Se viene la faca, se viene la faca, la faca. No, 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 no. Ay, fuck. ¿Por dónde le tengo que entrar, boludo? Permiso. Para, para. Mira que hijo de puta, boludo. Y cada... Llena de plomo el culo. No, para. ¿A dónde la tiré? Amigo, no. Es muy peligroso tener el... Es muy peligroso. Que lo tengo que matar con esto, chivo. Que no, no, no me queda otra. ¡Ay, me la rebota, me la rebota! Me ganó, me la rebota. Listo, listo. Por atrás, por atrás. Todos, todos al dragón. Todos al dragón. Sí, sí. No, ah. No le pego, no le puedo pegar. No le puedo pegar. Me ganó, ¿por qué? ¿Por qué no le puedo pegar? ¿Qué te pega en la cabeza? Ah, acá. ¡No! Sí, sí. Ah, igual sabés por qué no me hice daño. Porque tengo caída de pluma cuatro, boludo. No, porque puse el agua. Interesante. El hijo de puta, dos, tres... ¡Ah, ah, mamá! Soy el topizantorio, ¿vale? Me pinta, me pinta, me pinta. Tuki, 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 tuki. Soy un hijo de puta, no le pego ninguna, boludo. Soy un hijo de puta. ¡Ay! ¡Ay! ¿No puede ser? ¡Ay! Para, para, para. Frenamos la matada del dragón para agradecer muchísimo. Gracias por el follow a Juan Medinax. Gracias, papá, por el follow. Estamos acá haciendo de goma el dragoncito. ¿Puedo estar? Mil gracias. Si querés, quédate mirando hasta que lo terminemos de finiquitear. Escuchame, ya que estás. Ah, yo agradezco el otro follow. Mil gracias a... F, A, Q, B, J, mil gracias. ¿Qué onda, papá? ¿Cómo andas? Buen día, buen día. Pá, acá matando el dragón en MC. Escuchame, necesito que me confirmes si ahora se está viendo el Minecraft. Necesito que me lo confirmes. Please. Y nada, chicos. Su follow va a aparecer en YouTube. Nada. Ahí está. No le pego nada. A ver qué dicen. Se ve, se ve mine. Gracias, papi. Listo, hijo de puta. Ya, ya toda la técnica, ¿ves? Entrás acá como para hacerle una... Sí, sí, se ve tranca. Joya, ¿se ve bien o qué onda? Bueno, tú dejálo de otra vez. No sé qué le pasa al wefake. Tuki, 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 Tuki. Sí, sí. Me viene a matar. Me viene a matar el hijo de mi puta. Este y lo hago de goma, ¿eh? Dale. Sí, lo matamos en esta. Sí, muchachos. Sí. Y dale, dale, dale. No, 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 mamá. No. Ay, ay, no puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. No puedo creerlo. Picante, picante. Dale, vení. Picante, picante el pibe. Picante el pibe del barrio. Picante el pibe del barrio con la gambeta. Picante el pibe del barrio con la gambeta que cae y ya se va a estar flint, chicos. Picante el pibe del barrio con la gambeta. Listo. Ok, dale que ya finiquiteamos, ¿eh? Ya terminamos el MC. Ching. ¿Verdad que...? Pero... No, yo te rompo la cara, hijo de puta. Venía acá, venía con... No, como... ¡Nioco! ¡Hijo de puta! Ahí está. Ah, están ya matando. Ego mío. Ah, sí. Ah, ya me doy. Listo, listo, listo. Es en esta, es en esta. Y empiece, que empiece. Y dale, 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 dale. Y boca. Tin, tin. Dale, 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 dale. Con el cántico. Vamos, chat. Sí. Sí. Y dale, dale. Tuki, tuki, tuki. Sabaduchi. Hijo de puta. Sí, sí. Me agarro con todo. Dale, perro. No. Upa. Epa, epa. Se pica. Se pica. Se empieza a picar. Se empezó a picar el barrio. Se empezó a picar el barrio. Eh, esperen, esperen, esperen. ¿Qué? ¿Por qué me mata este hijo de puta perro la experiencia? Mató a todos los endermans, eh. Ah, igual. Creo que vamos a hacer la... La granja de experiencia con los endermans. Ok. Eh, si yo me meto acá adentro... Pará, pará. Esperen, esperen, esperen. Alguno de acá sabe bien de Minecraft. Porque yo, la verdad, chico... Yo sé, pero no tanto. Eh, pará. Voy a buscar la celítera. Ok. Si yo me meto acá, creo que salgo al mundo real. Si no me equivoco. No sé. Confirmen, please. ¿No? Listo. Ok. Eh, me meto. Creo que me pongo el coso de Minecraft y todo. Sí. Ok. Alright, bro. Nos pasamos. Minecraft. Eh, nada. Dieciséis de la mañana. Eh, no sé si es una pija de Minecraft. Ah, no sé. Una pija de Minecraft. Yo pensé, no es una pija. Dije, no me agarré de hacer Minecraft, eh. Minecraft have edition. Listo. No lo pasamos, bro. I see the player you mean. Yo, el jugador. Yes, take care. I have rachet height. No sé qué. Bueno, es la primera vez que lo paso, chicos. Eh, tengo que admitirlo. Es la primera vez que me lo paso. En toda mi fucking vida e infancia. Así que nada. Eh, vamos a tocar. ¿Cómo se pasa? Ah, listo. Ok. Listo. Ya apareció en el mundo normal. Eh, en el overworld. Nada. Eh, no sé qué hacer. Eh, tengo ganas de ir a buscar el litro. O, en realidad crear un portal para, para hasta acá. O sea. La verdad, chill, ¿no, muchachos? Bebecita, bebelín y bebe wiki. Listo. Tuki, tuki. Pras, plas. Listo. Ya encontramos después de muchas horas, eh, lo que sería esto. Que es, eh, la city. Donde está la celitera. Nada. Vamos a entrar así, tipo, muy bien allí. Ok. Listo, ¿ves? Ahí. Vamos a entrar. O sea, yo estoy cagado, ¿eh? Yo estoy cagado. Yo soy con cacas. ¿La ves, no? La viste, la viste, la viste, la viste. La viste, la viste, la viste. Creo que hay que matarla. O sea. Oh, mira. ¿Hay que matar a la shulker? No, no sé cómo se hace esto. No, nunca lo hice. Listo, la maté. Y me dan a shulker, ¿no? No, me dan caparazón de shulker. Ah, ah, mamá. Ah, ah. No, no, no. No, no. ¿Qué es esto? Ah, cuantos segundos. ¿Qué es esto, la caparazón de shulker? Listo. Vamos a ir subiendo. Vamos a dar un poco de hostias, me parece. ¿No? ¿Tan fácil? ¿Tan fácil? Uh, a mí me ha alto parkour, ¿no? Ah, a mí me ha alto parkour. O sea, literal. Ah, ah, ah. Yo, chicos, estoy yendo con unas cagas. Eu, eh, yo ahora voy a ver cómo se hacen las shulker rocks, pero creo que son con... Con... Debe ser una cierta cantidad de caparazón de shulker. Ay. Ay. Ah, estoy pegando con esto, soy un trago. ¿Qué? Listo, claro. ¿Me veo caparazón de shulker? ¡Macanudo! Saqueo dos y no me da. ¿Qué? ¿Macanudo? Bueno, eh, nada. Vamos a buscar las editras. ¿Qué? Después veré cómo se hacen las shulker rocks. Este sí me dio, ¿no? No. Sí. Creo que ya debe estar. Estoy re cagado, eh. Tipo, voy con unas cacas. Me voy a llevar uno de estos, uno de estos mantelitos, porque me gusta. Y bebecita, bebelín. Y bebe... ¡Ah! Acá está la shulker. Tengo que pegarle, tengo que pegarle. No, no, no. No, 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 no. Listo, listo, listo. Uy, qué... ¡No! Ah, amigo, tengo un Minecraft. Yo, yo... Tengo un Minecraft. ¿Listo? Ah, para, 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 para. Eh, mamá, 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 que me pegan. Mamá, 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 mamá. Es amigo, en serio. A ver, F5. Tengo que arra escondido. Listo, listo, listo. Ok, ¿dónde está? Listo, primer shulker. Listo, este lo tengo que matar rápido, 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 rápido. Listo, listo, muerto. ¿Me dio caprazón? Sí. No, no me dio, no me dio, no me dio. Voy a matar a este. Ah, se te la porta, pájaro. Listo, caprazón. Agárralo. Agárralo. No me toqué la moral, no me toqué la moral. No, 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 no. Diamantes. Pico de controlabilidad 3. Hierro. No, no me interesa. No, eh, creo que lo tengo que romper con todo que sea. Ah, mamá, ganó. Listo, eh, ¿tú quieres acá? Bueno, estoy, estoy matando. Che, escuchame, eh, con la mejor, pero listo, tengo 5, ¿no? Estoy bien, así, estoy bien, así. Pero, escuchame, eh, ¿la celidra? ¿Dónde están? Con la mejor igual, eh, pero... Como que estoy en este cofre de mierda. O sea, pero yo creo que la celidra. O sea, a mí me chupó un huevo todo lo que me están dando. Yo me voy acá por la celidra, o sea... Bro, bro, no me toqué la moral. Bro, no me toqué la moral. ¿Qué pasa, puta? Listo, listo, con elevación ahora... Ok, calculo que estará arriba de todas las celidras. Ok, me voy yendo, bueno. ¿Qué voy a hacer si me voy yendo? Listo, 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 listo. Ah, no, no. O sea, para Rocky, boludo. ¿Qué es esto, amigo? ¿En serio? Dios santo. Ah, por la celidra. Me encanta porque yo hago mi propio camino. Acá no. No. Ah, listo, listo, vale. Con elevación sí, voy subiendo, subiendo. Géritar, gil. Por favor. Listo, ok. Ah, hay otro. Ah, creo que allá están las celidras. Pero bueno. Nada, voy a seguir buscando acá porque creo que... Bueno, con la incorporación de shulker estoy seguro que se hacen las shulker rocks. Voy a ir hasta allá. Sí, mira, hay shulkers. Ok. Listo, igual tengo una banda de cosas, tengo una banda de bloques. Sí, también. Mira, está allá, mira, está allá. No, lo voy a hacer de una si llego. Pero si es pueblo tanque. Igual, si yo lo hago con la celidra, estoy mil por ciento seguro que puedo planear. O sea, con la celidra se planea. Estoy seguro. De eso no tengo duda. Igual, vuelvo al overworld y probé. No, 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 no. Ya tengo que matar con arco. Ya tengo que matar con arco. Porque me ha violado algo. Tengo power 5 Uy amigo con 3 tiros de arco La mataba me hubiesen dicho antes Listo, 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 listo No podemos trabajar Bien Bien, o sea No se con cuantos escaparazos en ese No, no, no Me doy vuelta y arco Listo Uh, clave, clave, eh, clave Yo voy a la estudia el más cagado Ustedes piensan si caigo o caigo Si yo pierdo todo lo que conseguí y todo A la peor Ven, por eso voy como con cacas Viste A las 5 etapas No se que de arriba O sea, esto es lo que necesito Protección 4, reparación Me voy a tratar de llevar lo más que pueda Pero nada Ah, por acá entré Hay más Acá Acá ya te caes Uy, amigo, esto lo voy a tratar Ya Listo, ok Amigo, clave de las cilindras Listo, ok Voy a volar el overworld Uf, sí, ok Tengo un camino Bastante tranquilo Listo, ok Ya encontré las cilindras Clave Ok Listo Clave, clave, clave Mira la perdida Matamos el tiempo Subiendo el nivel Un par de frutados Que están preocupados Me miran quebrados No saben qué hacer Sorteamos la pista Y los quieren más Metas en la lista No puedo quedar Dejen un nuevo Dejame 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 Gracias.